bueno pues muy buenas a todos voluntarios bienvenidos a esta entrega de las entrevistas a voluntarios con criterio yo soy elena la creadora del programa de entrevistas y del blog donde podéis encontrar información muy muy útil para vuestro voluntariado internacional y con estas entrevistas a voluntarios y a personas relacionadas con el voluntariado internacional quiero que te animes tú también a vivir una experiencia pues realmente solidaria y transformadora con un impacto positivo allá donde vayas hoy tenemos con nosotros a un invitado que está en bolivia es big del blog sin billete de vuelta puntocom verdad hola gracias pues vicky y silvia son una pareja de barcelona que decidió dejarlo todo y viajar a bolivia ahora llevan allí dos años ya y nos van a contar su voluntariado con la comunidad inti guarayasi que está en plena naturaleza de bolivia y bueno nadie mejor que big para presentarnos que es realmente este sitio y qué es lo que hacéis allí bueno primero gracias por recibirme en tu casa un placer y bueno inti guarayasi o es una es una comunidad que tiene tres centros en bolivia tiene ya más de veinticinco años de experiencia y es un centro de custodia de fauna silvestre es un lugar que recogen animales que han sido maltratados digamos ya sean zoológicos o han estado pues en casas como mascotas o se les ha intentado vender en el tráfico animal a ver un momento para explicar este proceso de que cuando tenemos animales en nuestras casas ya sea de forma ilegal o legal de depende como los hayamos conseguido estamos acostumbrando a esos animales salvajes a vivir en nuestra casa que les demos de comer y a dárselo todo de hecho entonces es muy difícil luego introducirlos otra vez en libertad y no lo podemos soltar y ya que se queden ahí porque no van a sobrevivir probablemente en el ambiente no y este centro los centros de rescate son los que se encargan pues a lo mejor animales enfermos y aunque no estén enfermos de tratar este tipo de animales de la residencia artística porque nos has dicho que es un centro de rescate animal y hay varios modelos de colaboración no uno de ellos es este de la residencia artística nos cuentas un poco cómo funciona y cómo que es lo que hicisteis allí te cuento un poco nuestra experiencia nos enteramos por un contacto de que en este centro pues hacen una o dos veces al año en residencias artísticas lo que es es una forma de intercambio en la cual pues artistas que tienen una propuesta y bueno lo que hicimos por un lado es un libro ilustrado para niños y en mi caso son fotografías tanto de animales como del trabajo que está que está haciendo el centro también algunos vídeos y luego de todo esto pues vamos a editar este libro y hacer una exposición por varios ciudades de bolillo para dar a conocer la situación digamos que hay con estos animales claro y además hay voluntarios imagino que más a lo mejor orientados al trabajo con animales no veterinarios biólogos y ese tipo de perfiles y luego otro para esta residencia de artistas y además me parece genial que vosotros dejáis un trabajo físico allí no esta colección de fotografías y este libro al final cabo es el resultado de lo que de todo vuestro trabajo allí eso es genial también y una experiencia además nos llevamos también oye ya habéis trabajado también con animales o no habéis tenido esa oportunidad si lo que en este mes en nuestro caso es una esencia de poquito tiempo porque cuando estás allí sobre todo en el centro de ambuari eso depende de cada centro allí no hay conexión internet la luz es la luz del día sí que tenemos un generador que al cual como artistas pues podríamos acceder y todo el trabajo del centro se hace entre los voluntarios entonces hay que hacer pues las las labores del día a día pues preparar el desayuno tenemos todo el recinto digamos en condiciones limpio para todos voluntarios digamos entre todos digamos estamos y eso es algo rotativo que cada día cada día va cambiando este tipo de tareas hemos tenido por supuesto contacto con animales porque era la idea en mi caso primero que tenía que hacer fotografía dentro digamos de las pautas que están establecidas no hay una serie de protocolos que hay que seguir y demás no no se trata de que eso aunque han sido animales que han tenido mucho trato con humanos que se intenta que vivan en un espacio lo más natural posible me decías que las jaulas no son jaulas realmente son recintos acotados pero que son grandes y que se intenta no tener un contacto muy muy cercano con ellos para que vivan en libertad también cuando llegasteis con esta idea bolita pues presentasteis este proyecto de trabajo conjunto entre los dos una propuesta a la ong para para estar allí la aceptó y entonces comenzasteis a colaborar este mes de trabajo pues un poco intensivo con las fotografías y con el libro pero os decía que eso es una pareja de retos totalmente porque una de las cosas que contáis en el blog en vuestro artículo de las navidades que pasasteis estas primeras navidades que pasasteis en él en el voluntariado era que las condiciones eran bastante difíciles que tú tuvisteis que acostumbrar a ese a esa falta de comodidades absoluta no como lo vivisteis qué tipo de cosas fue lo que os tuvisteis que acostumbrar por un lado la lluvia la humedad y los insectos los mosquitos terrible o sea es totalmente tapado con guantes con todo a pesar del calor que hacía y todo y la humedad con doble pantalón doble capa de todo con una malla en la cabeza totalmente cubierto es decir que fue verdura o sea la pasé bien mal en algunos momentos no voy a negarlo para nada pero pero merece la pena la experiencia la ong te daban algún tipo de formación antes de comenzar todo esto del voluntariado te daban algunas pautas de ya me has contado antes cuando estábamos hablando que a la hora de tratar con animales desde luego sí que tenías unas pautas pero te dan algún tipo de formación pues sí tiene muchísimos años esta es una de las cosas que detectas desde el primer momento que la experiencia que tienen porque todo su trabajo está basado en voluntarios aunque también tiene gente trabajando allí porque hay muy pocas que no hay voluntarios y entonces tienen tienen gente digamos en plantillo lo primero antes de entrar en contacto el primer día es leer lees que dan muchísima información para conocer cosas del centro determinar las normas de cómo funciona el centro y antes de tratar cualquier animal cada animal tiene una ficha de trabajo el animal tiene digamos cuáles son sus pautas de conducta qué cosas se puede hacer con él qué cosas no que hacer en cada caso no igual y depende de animal algunos pues sólo es un contacto previo y algunos necesitas dos tres días de trabajo previo con una persona digamos un responsable que te explica más un animal cómo está haciendo el trabajo si hay que sacarlo a pasear porque algunos de los animales ocerotes pumas jaguares se les saca a pasear por la selva no para que caminen por la jungla tengan un poco ese tiempo de libertad no porque se les da toda la libertad caminar con la selva con animal y con toda libertad a los animales siempre se les deja que ellos decidan que ellos caminen a su ritmo que quieran si quieren parar a descansar y a dormir ahí se quedan a parar a dormir y una hora dos horas otra falta o sea al final es digamos el dueño de su tiempo cuando está digamos el que manda es el animal y no la persona responsable que maravilla ya vamos os decía que este sitio lo he recomendado alguna vez en la en el correo de voluntarios con criterio porque me parecía genial creo que lo conocí hace un año cuando tú me dijiste que habíais estado allí o que habíais contactado con ellos por correo y la verdad es que me encanta todo lo que conozco de él y lo que tú cuentas de primera mano porque creo que es un sitio donde donde los animales son los protagonistas verdaderamente y no lo son los turistas de hecho ahora hablamos de lo has nombrado antes también de que no es un sitio que abra a turistas donde animales pues eso verdaderamente el protagonista y a quien se trata bien y los demás nos acostumbramos a ellos hay muchos centros de rescate de animales que se financian a través de tanto tienen distintas fuentes a lo mejor de los voluntarios pero un punto muy fuerte es el de los turistas y este centro en cambio no abre a los turistas porque lo que quiere es proteger el animal se financia de donaciones privadas como me contabas o de voluntarios sobre todo qué ventajas crees que tiene este esta puerta cerrada al turismo desde el punto de vista digamos como como voluntario que estuve allí la experiencia digamos es bien buena tanto para voluntario como como para los animales no el hecho de que no entren personas ajenas al recinto son varias son varias razones por un una de las principales quizás bueno además de preservar digamos esa libertad del animal no y que no sea una atracción porque el animal no tendría que estar ahí también tendría que estar en su hábitat y que no existan este tipo de centros eso sería lo ideal digo eso por un lado y luego por otro sobre todo que también viene un poco a cuento por todo el proceso de que tenemos explicado antes de formación previa del animal y tal y sobre todo los voluntarios se pueden pueden ver determinados animales aquellos con los que van a trabajar el voluntario cuando va allí no puede decir a pues yo quiero ir a visitar a tal animalito pues no no va a poder ser no puede ser porque porque eso genera un estrés al animal al pues justo ahora acabas de decir bueno todo esto me llevaba a pensar dos preguntas vosotros antes de ir para allá teníais algún tipo de idea de formación en el manejo de animales o fue algo totalmente casual nada nada pero ninguna por todo lo que cuentas creo que lo que habéis tenido que aprender aparte de otras muchas cosas como experiencia vital creo que en el manejo de animales pues habéis aprendido muchísimo sí además claro es bien diferentes tipo animales silvestres que un animal doméstico y cada animal es un mundo animales totalmente diferente e incluso en la misma especie que pasa con los animales domésticos pero en el caso de los animales silvestres pasa que son mucho más impredecibles y mucho más peligrosos por supuesto si hay accidentes por supuesto así grave afortunadamente en todos estos años pero pero sí hay por supuesto hay accidentes sobre todo si no se toman las debidas precauciones pasar cosas pues sí lo bueno que probablemente tenga este sitio es que al ir formando desde luego los animales son impredecibles pero probablemente al ir con un monitor o con otro voluntario que tenga más experiencia pues tú acabas aprendiendo y te acaba transmitiendo todo esa ese comportamiento que tienes que hacer a la hora de aproximarte a un animal la verdad es que parece un trabajo bien bien bonito creo que ha debido ser una experiencia genial además de todo esto técnico que habéis aprendido pues estaba a vivir en la jungla estar a tratar con los animales a todas estas cosas o nos quieres contar alguna algún aprendizaje de esta experiencia vital que hayáis tenido no estar allí o de realmente sentiros en la naturaleza a tratar con animales que han estado bien tratados como como habéis vivido todo eso que os traes a nivel personal esa desconexión como esas cosas que te llevas entre ellas sería esta desconexión esta conexión con lo con lo virtual y esta conexión con las personas y con los animales no sólo con los animales también con las personas porque genera una conexión muy fuerte con las personas contar las experiencias cada día hay cosas que contar entre los voluntarios llega 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 la noche te pones ahí con las velas porque no hay luz y durante la cena charlando sobre cómo ha ido cada uno su experiencia no entonces este este contacto que genera no y eso me encanta sí desde luego creo que los futuros voluntarios que que se planteen y para allá se pueden dar cuenta de la cantidad de trabajo de planificación de horas y de gente que hay detrás de un centro de rescate de este tipo este en concreto pues es muy grande son tres centros distintos hay animales de todo tipo no están restringidos a aves por ejemplo solamente pero el curro que hay es tremendo desde luego y la la necesidad de respetar las pautas y la organización es imprescindible sí lo importante allí es que haya los máximos voluntarios posibles para que los animales tengan el máximo tiempo posible dedicado por parte del voluntario claro que es lo que sucede cuando hay pocos voluntarios que el voluntario va solamente a dar de comer en un voluntario que estar con varios animales en un día pues tienes que reducir mucho tu tiempo que pasas con un animal una lectora de hecho es gabriela la creadora del blog caminito amor que ella es boliviana y está ahora dando la vuelta al mundo con con su pareja pues se lanzaba una pregunta por facebook de cómo habíais vivido pues esa experiencia de llegar a bolivia desde españa cómo la estáis viviendo porque seguís viviendo allí qué tal el contacto con la gente cómo se ha recibido el país cómo ha sido el recibimiento aquí en bolivia estupendo y bueno en el caso me he dicho que yo estoy en estamos en cochabamba es una ciudad fantástica para para vivir y es bien bien agradable tiene muy muy buen clima y eso y eso lo hace muy fácil eso lo hace la parte la parte aparte del clima y la gente bien 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 agradable tengo amigos bolivianos y no bolivianos de todo tipo todo este tiempo que he estado aquí y lo que más más me gusta de bolivia es que es bien auténtica es una ciudad que tiene muchísimas costumbres que a día de hoy todavía las mantiene la cultura es un buen país digamos para para visitar todavía hoy día los precios no están desorbitados que bueno pues nada fenomenal gabriela tenemos una visita pendiente para ya entonces cuando cuando volváis y que le diríais a un voluntario alguna recomendación que tenéis para alguien que quisiera ir a antiguar allá si le daríais algún consejo alguna recomendación antes de ir para allá la verdad no recomendación que quedar en ese sentido es tener ganas de vivir una experiencia diferente algo único y tener ese contacto con animales en un lugar que realmente respira a los animales y ya hay muchos voluntarios que simplemente van para aclararlo un poco también en esta ONG tiene tres como has dicho al principio tres centros cada uno de ellos tiene distintos animales distintas condiciones y entonces se trataría de buscarlo por la web tienen mucha información en la web la podéis mirar ahí y ver un poco qué es lo que más encaja con vosotros muchísimas gracias por habernos traído un poquito de bolivia creo que hemos aprendido un montón el sitio en el que habéis estado la verdad es que creo que es súper súper recomendable a mí me encantaría conocerlo y yo creo que bueno se puede aprender mucho de tanto de los animales como de la experiencia de haber estado allí así que te agradezco muchísimo que nos lo hayas contado y dedicado este ratito y nada nos vemos en la próxima entrevista ya pues muchas gracias elena a ti por por este este rato